Oración de consagración por los hijos rebeldes a la sangre de Cristo Quiero que busques un lugar tranquilo donde puedas hablar con el Señor y no tengas ninguna distracción y así nuestro Dios pueda darte la respuesta que has estado esperando Antes de iniciar esta oración, quiero decirte que es muy importante hacer esta oración por los hijos rebeldes durante 7 días porque el número 7 representa plenitud y eternidad Lo encontramos en la palabra del Señor cuando se acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 Mateo 18, del 21 al 23 En el Evangelio de Juan hay 7 milagros que se consideran señales que muestran la divinidad de Jesús desde el agua convertida en vino hasta la resurrección de Lázaro y en el libro del Apocalipsis se dirigen cartas a 7 iglesias simbolizando la plenitud de la iglesia Iniciamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Pongamos en nuestra mente y corazón el nombre de nuestros hijos y pensemos en qué es lo que necesitan para ser felices Nombra a tus hijos en este momento Cerremos los ojos Respiremos profundamente Y con mucha fe Nos vamos a dirigir al Señor diciendo Amado Padre Celestial Te doy gracias Por la vida de mis hijos Te doy infinitas gracias Por tu amor y protección A ti encomiendo su vida Y su futuro Suplicándote Que veles por ellos Y los tengas bajo tu amparo Te ruego Señor De todo corazón Que los alejes de los malos caminos Y te pido perdón Porque sé que he cometido errores Que quizá han presenciado mis hijos Y han creado en ellos Desconfianza o rencor Te pido Señor Que mis hijos vuelvan a ti Que endereces sus senderos Y abras sus ojos Y oídos Para escuchar tu llamado Tu propósito en sus vidas Porque tú Señor Eres el mejor maestro Y nos enseñas A valorar el tiempo La vida Y toda tu creación Desde lo más profundo De mi ser Desato todas aquellas palabras Que expresé con ira Todos aquellos malos pensamientos Que en algún momento Tuve sobre mis hijos Que crearon desconfianza Y rencor En este momento Ato Ligo Y amordazo Todo sentimiento De ira Rencor Rebeldía Desagrado Que tengan mis hijos Y te los entrego Señor Porque tú moriste en la cruz Por nuestros pecados Con tus preciosas llagas Rompe toda cadena Intergeneracional Que lleve en mi sangre Y reemplaza Todo acto negativo De mis hijos Con amor Y perdón Señor Te ruego De todo corazón Por el poder De tu preciosa sangre Que mis hijos Sean renovados En tu santo Espíritu Que desde ahora Estén rodeados De personas buenas Que no los conduzcan Por valles oscuros O de muerte Te pido Señor Que seas luz En las tinieblas Cuando mis hijos Se encuentren perdidos Dale Señor Una palabra de vida Que los lleve A reflexionar A cambiar Todas las malas actitudes Que tengan Y a ser buenos Y a ser buenos Hijos tuyos Amado Señor Jesús Ayúdame a restaurar La vida de mis hijos Porque se encuentran Desorientados Guíame con sabiduría Para poderlos comprender Para poderlos ayudar A salir de la rebeldía Ayúdame a recordarles Ese amor Que les brindaba Cuando los tenía En mis brazos Cuando les enseñaba A dar sus primeros pasos Cuando los abrazaba Fuertemente Recuérdales Señor Que yo siempre Estuve allí De corazón Y quiero estarlo Ahora Para que esos vacíos Emocionales Sean llenos De tu infinito Amor Señor Jesús Que todos Esos instantes En que me ausenté Por mi trabajo Sean saciados Con tu amor Y fervor Que en sus momentos De tristeza Los acojas Con comprensión Y les hagas olvidar Rencores Que solo marchitan El corazón Hágase Tu santísima Voluntad Así como Santa Mónica Intercedió Por su hijo Ayuda A todas Las madres Y padres Que sufrimos Este gran dolor A ser perseverantes En la fe Y nunca Desfallecer Toca esta noche La puerta De mi casa Amado Padre Celestial Cambia Mi tristeza En alegría Llena Nuestro hogar De paz Enséñanos A ser Mejores Padres Así como Dice tu palabra En Efesios En Efesios 6 4 Enfermos Para que Acojas En tu regazo A todos Aquellos Que necesitan De tu amor Y protección Mamita María Mamita María Tú que sufriste La pérdida De tu adorado Hijo Ayúdame A rescatar A mis hijos Te los consagro A tu manto Celestial No permitas Que sigan Hundiéndose En caminos Que yo no Pueda Transitar Ruega Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Amén Siente La presencia De Dios Entre nosotros Siente Su paz Su infinito Amor Él está Sanando Tu dolor Está cortando Cadenas Del pasado Abrazándote Y dándole Consuelo A tu corazón Sigue Recordando El nombre De tus hijos Abraza Tu cuerpo Respira Inhala Y exhala El Señor Está escuchando Tu oración En este momento Vamos a hacer La oración A la sangre De Cristo Para seguir Consagrando A nuestros hijos Que sea Nuestro buen Dios Guiándolos Por el buen Camino Señor Señor Jesús En tu nombre Y con el poder De tu sangre Preciosa Sellamos Toda persona Hechos O acontecimientos A través De los cuales El enemigo Nos quiere Hacer daño Con el poder De la sangre De Jesús Sellamos Toda potestad Destructora En el aire En la tierra En el agua En el fuego Debajo De la tierra En las fuerzas Satánicas De la naturaleza En el abismo Del infierno Y en el mundo En el cual Nos movemos Hoy Con el poder De la sangre De Jesús Rompemos Toda interferencia Y acción Del maligno Te pedimos Jesús Que envíes A nuestros Hogares Y lugares De trabajo A la Santísima Virgen Acompañada De San Miguel San Gabriel San Rafael Y toda Su corte De santos Ángeles Con el poder De la sangre De Jesús Sellamos Nuestra casa A todos Los que la habitan Nombra A cada uno De ellos Las personas Las personas Que el Señor Enviará a ella Así como Los alimentos Y los bienes Que Él Generosamente Nos envía Para nuestro sustento Con el poder De la sangre De Jesús Sellamos Tierra Puertas Ventanas Objetos Paredes Pisos Y el aire Que respiramos Y en fe Colocamos Un círculo De su sangre Alrededor De toda Nuestra familia Con el poder De la sangre De Jesús Sellamos Los lugares En donde Vamos a estar Este día Y las personas Empresas O instituciones Con quien Vamos a tratar Nombra A cada una De ellas Con el poder De la sangre De Jesús Sellamos Nuestro trabajo Material Y espiritual Los negocios De toda Nuestra familia Los vehículos Las carreteras Los aires Las vías Y cualquier Medio de transporte Que habremos De utilizar El día De hoy Con tu sangre Preciosa Sellamos Los actos Las mentes Y los corazones De todos Los habitantes Y dirigentes De nuestra patria A fin De que tu paz Y tu corazón Al fin Reinen En ella Te agradecemos Señor Por tu sangre Y por tu vida Ya que gracias Ya que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados De todo lo malo Amén Ahora Como padres Imploramos 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 al Señor Por nuestros hijos Para que cuando estén Enfermos Reciban la sanación De nuestro Señor Jesús Cuando se sientan Tristes Reciban la alegría De nuestro Señor Jesús Cuando se sientan Débiles Reciban la fuerza De nuestro Señor Jesús Cuando se sientan Solos Reciban el abrazo De nuestro Señor Jesús Cuando se sientan Atados Reciban la libertad De nuestro Señor Jesús Cuando se desanimen Reciban la victoria De nuestro Señor Jesús Cuando se sientan En tinieblas Reciban la luz De nuestro Señor Jesús Cuando se sientan Pecadores Reciban la salvación Y el perdón De nuestro Señor Jesús Cuando necesiten Amor Reciban El infinito amor De nuestro Señor Jesús Cuando necesiten Pan Reciban A nuestro Señor Jesús Porque Él Es el pan De vida Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Querida familia De este su canal Jesús Hombre Salvador Escríbenos desde qué país Escuchas esta oración Recuerda que para nosotros Eres de gran bendición Gracias por hacer esta oración Porque todo lo que a Dios Se pide con fe y en oración Es escuchado Haz esta oración por siete días Con mucha fe Para que nuestro Señor Jesucristo Con el poder de su preciosísima sangre Renueve la vida de tus hijos Y los conduzca por senderos de paz y justicia Si te gustó la oración Dale me gusta Y ayúdanos a compartirla Quizás Hay algún hermano que necesite de ella Siempre recuerda Que Dios quiere verte feliz Como heredero de su viña Dios te bendiga Gracias por ver el video